Gracias, Presidenta. Para exhortar a la Secretaría de Salud Federal y en particular a la Secretaría del Estado de Michoacán, sobre todo por los trabajadores que han sido rescindidos injustificadamente, como son los trabajadores del programa de AFASPE, el programa de Seguro Popular, y que no tiene justificación alguna para que precisamente sean despedidos, hostigados laboralmente y acosados también, por lo cual exhortamos desde este recinto que se respete el Estado de Derecho, que se respete la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es cuanto, Presidenta. Gracias.